El cambio de frente de Oliver, buscando a Blondel, la domina Blondel, mete el centro, llega Protti, el cabezazo, casi en contra, pegó en el travesario, pegó en el travesario, casi en contra, Prieto, llega Zabal, el toque por abajo, está el gol, gool, 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 Aparicio Celis, a los 23 minutos de este primer tiempo, después de que el travesario salvara Jiménez, Milton no perdonó, gana Tigre, 1 a 0 sobre gimnasia, todo nace de este gran cambio de frente de Oliver, gana de arriba Igiel Protti, casi gol en contra de Meritello, Tigre con la pelota, viene el flaco que la mete adentro, le queda habilitado, este es Prieto, pasa al lateral, Prieto para Blondel, de Prieto para Blondel y Blondel, el arco Blondel, jugó muy bien para Marín, Marín lo tiene, la definición esta, ganó gol, gool, 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 esta Tigre, Apareció el goleador, otra vez, a repetición Milton, Celis firma, que ahora Tigre en 7 minutos de este segundo tiempo, le gana a gimnasia, 2 a 0 Vuelca todo el equipo al ataque El oportunismo Y la polenta que tiene Celi Se apareció un fantasmal Cara interna, pie derecho Lo gana Tigre 2-0 No lo había entrado bien Mañín Le quedó perfecta a Celi Tras el rebote en el arquero Lo gana Tigre 2-0 Y se le simplifica el partido